Música 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 ¡Mamma mia! 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 ¡Mamma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguante, prezzo! ¡Famorie, strafa! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo Nico! ¡Siamo la ragazza! ¡Centiamo di frente! ¡Segui qua! ¡Segui qua! ¡Segui qua! ¡Vamone! ¡Staniamo! ¡Va a tre metri! ¡Gracias! ¡Chassia! ¡A tre metri! ¡Staniamo! ¡Cerno! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Acora lì! ¡Gracias! 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 ¡No no, no! ¡Torno, torna, 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 moldito, ¡Torniamo, moldito! ¡Gracias! ¡Gracias, presa! ¡Gracias, presa! ¡Gracias, presa! ¡Gracias! 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 ¡No Google! ¡Go! ¡ carried out! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantolí! ¡ working! ¡Alsa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, tienda, bravo! ¡Bravo, tienda! ¡Bravo, tienda, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bnam, balinda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bala! ¡Calla! ¡Flipos! Bueno, bien!!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Assistir, salvos, salni, salmi! ¡Suscríbete! ¡Bel mode! ¡Bel mode! ¡Bel mode! ¡Bel mode! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ventidue, Viviani! ¡Allarga, allarga! ¡Guarda lo spazio davanti a te! ¡Viviani, guardalo, guardalo! ¡Aiuta, Guido! ¡Vai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Cambio! ¡Farto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, f aligned! ¡Mignore! ¡Jamili, campeñulo! Capito. Cambió a todos. ¡Ese esa es la gira! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Idate a casa! ¡Oh! ¡Mátis! 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 ¡Sol! 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 ¡No! 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 ¡No!irito ¡No! ¡Sì! ¡Davi! ¡Gurdon!josito a play! ¡Gymelo, imagino! ¡Gambiorno! Dami! ¡Manda con Daniele! ¡Manda Daniel li canto a stri när watte. ¡Ah, Eh ¡bravi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Cuánto! ¿Cuánto? ¡Cioca! ¡Giocchiamo la squadra! ¡Giocchiamo la squadra! ¡Cerchiamo di rimediarlo! ¡Oh! ¡Guardiamo di me ne pensamos a giudar! ¡Sepre! ¡Machinamos a la ventana! ¡Due! 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 ¡Migna de la Mariena! ¡Cuidio! ¡Una Mariena! ¡Tiene! ¡Viene! ¡Mi a leyenda con la Mariena! ¡Arriba Cerni! ¡Incerno! 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 ¡Incerno Neos! ¡Incerno! ¡Celta-Papiration! ¡Bravo! ¡Pipo, Pippo, Pipo! ¡Pipo! ¡Raci! Distretto, ¿verdad? ¡Quando poi la panamá su esterno, vas su esterno! ¡Diamo, estretto, estretto! ¡Davide, pip, bravo! ¡Dani! ¡Sali, sal, sal! ¡Rajo, rajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dai! ¡Securo, Getto! ¡Contается! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Day, Parlamo! ¡La navarraza! ¡Dai! ¡Gracias! 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 ¡Golfini! ¡Vai a fare centrale che Gaido no ce la fa più! ¡Vieni, vieni di punto! ¡Vieni Gaido! ¡Samu! ¡Mettaci! ¡Siamo a tre a centro campo! ¡Samu! ¡Samu! ¡Siamo a tre a centro campo! ¡Vola! ¡Vieni, vieni! ¡Vieni! 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 ¡Ai! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video